La cuarta del programa reaparece el campeón del Caribe Heisenberg y narra el profesor Andor Tarcani. Bien mis amigos, muy buenas tardes para todos ustedes. Que sigan los éxitos en nuestra hípica como hasta este momento sigue en su plena evolución. Estamos ya en la cuarta carrera. Va entrando el ejemplar Carun, es el número seis, el caballo Carun. Atentos, bonita carrera. Se dio la partida en la cuarta prueba del programa. Ligero retraso para el tornillo, el caballo germánico. Sale rápidamente Heisenberg ya buscando la baranda, viene a dominar la prueba. Carun, el caballo con velocidad, viene presionando y prácticamente lo iguala. Fildegit se queda en el tercer lugar, en el cuarto lugar corre el caballo asbalado. Y algo rezagado se quedó el tornillo germánico. Ya giraron el primer codo, van hacia la recta opuesta. Se trenzan en lucha Heisenberg por la parte interior y Galun por la parte de afuera. Casi unos ocho, nueve cuerpos, diez cuerpos de ventaja aproximadamente trae Heisenberg. Viene muy vicioso el caballo Heisenberg en la punta en veintitrés. Los primeros cuatrocientos. Carun queda ahora tres cuerpos aproximadamente. A unos doce cuerpos está quedando Fildegit. Luego está quedándose el caballo asbalado y germánico. Muy, pero muy lejos en el último lugar. El parcial de ochocientos es de cuarenta y cinco cuatro. Mandando Heisenberg. Este caballo saca unos siete, ocho cuerpos sobre el caballo Carun. Fildegit viene del tercero en el cuarto asbalado en perfecta fila india. Los ejemplares siempre con Heisenberg y gran ventaja en punta. Dominando la cuarta carrera del programa. Ahora trata de pasar y pasa Fildegit al segundo puesto. Asbalado también trata de acercarse. Viene a pasar al tercero. Heisenberg mientras tanto sigue sacando más ventaja. Y deja parcial de setenta. Dos quintos para mil doscientos metros. Cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final. Heisenberg está dominando la carrera. Trae ventaja pero ahora descuenta el terreno un tanto. El caballo Fildegit asbalado y germánico que corre en el cuarto. Pero trae mucha ventaja el ejemplar Heisenberg. El campeón del Caribe trae aproximadamente siete cuerpos de ventaja. Heisenberg en la delantera dominando. Parcial de milla. Noventa y ocho dos. Y se les viene prácticamente de tiro, tiro. En gran condición para el caballo Heisenberg. Les gana Heisenberg. Se aproximan a la venta. Gano Heisenberg. En el segundo field de Heid. En el tercero asbalado. En el cuarto germánico. Y el último para el caballo Carun.